Va a ser el último tema, va a ser el del supercomputador, que va a ser más que todo una invitación, ¿vale? Ya, entonces el título de la charla es Expandiendo el uso de Tensor Cores de GPU. Entonces, es un tema bastante bonito que estoy súper contento de compartirlo con ustedes. Y por supuesto que aquí me doy el tiempo también de explicarles una introducción como corresponde, como para que se pueda entender bastante lo que son las motivaciones que hay detrás. Y de paso también, partiendo, es que estoy aprovechando de hacer publicidad al grupo de investigación que hemos creado hace poco, que somos el grupo temporal, donde por ahora son estudiantes míos y conmigo formamos el grupo. Pero vamos creciendo, vamos creciendo. Y todas las actividades de hoy en día tienen que ver con este grupo también. Entonces, la investigación de este grupo consiste principalmente en el área de computación de alto rendimiento, donde podemos identificar cuatro líneas actuales que están en desarrollo, que sería la aceleración de algoritmos, geometría de simulación, mapeo eficiente de threads, que va a quedar todo claro a medida que avancemos la charla, paralelismo eficiente en memoria dinámica y eficiencia energética en GPUs. Eso tiene que ver en fondo con el consumo energético. Esta charla se concentra bastante en lo que es el dispositivo de computación gráfico, lo que es la GPU. Entonces, un breve repaso de la GPU. Creo que muchos son familiares con este dispositivo hoy en día. Creo que hoy en día ya es más fácil contar la historia de la GPU. Es un dispositivo que partió siendo únicamente gráfico, pero con el paso de los tiempos se fue descubriendo que su rendimiento también podía ser aprovechado para resolver otro tipo de problemas, fuera del ámbito gráfico. ¿Y por qué quería una persona usar una tarjeta gráfica? Era por su potencial rendimiento que tenía disponible. Entonces, tanto en operaciones numéricas como la velocidad de su memoria también. Esas dos cosas sumadas provocan aplicaciones altamente aceleradas, que demoran muy poco tiempo en responder preguntas difíciles. Y hoy en día estamos en la tercera era de lo que es computación por GPU. La tercera era en qué se diferencia de las previas. La primera era GPU hacking, los primeros inicios. Segunda era la primera versión de modelo de programación que era genérico, como formalmente genérico. Pero en esta tercera era tenemos un modelo de programación extendido, en donde además de ser genérico, también es como que se volvió a ser específico en algunas cosas. Se dio como una vuelta medio extraña, como que volvió al inicio. Estas cosas a veces son súper cíclicas en la tecnología. Entonces volvemos a tener cosas que son un poco más rígidas, pero con la promesa que el rendimiento va a ser mucho más alto a que si programamos en ese ámbito de propósito general. Y esa es la era actual en donde convive entonces propósito general con programación específica. Tenemos entonces lo que es circuitos integrados de aplicación específica, y es la que voy a hablar un poco en estos próximos minutos. Entonces, hoy en día, uno de los circuitos específicos más importantes que tenemos en las tarjetas gráficas son los famosos tensor cores hoy en día. Y estos tensor cores se ubican dentro del chip, son unidades, múltiples unidades, que vienen como parte de la organización y arquitectura de una GPU. Entonces, están situados, alojados en una porción del chip, vecinos de las unidades que se encargan de hacer operaciones más de propósito general. Y estos son varios. O sea, cuando uno dice tensor core, en realidad, no es que haya uno, uno solo, sino que son muchos también que están disponibles en el chip completo, que es la imagen de más a la derecha. Entonces, como les decía, un tensor core es, en el fondo, un producto de matrices. Es lo que ofrece. Es la funcionalidad que ofrece. Y ese producto de matrices, la gracia es que es bastante rápido. Es sobre matrices pequeñas, pero es bastante rápido. Más rápido aún que si se hiciera con los núcleos tradicionales de GPU, que ya son altamente paralelos y rápidos por ser paralelos. Entonces, es llevar la aceleración, en el fondo, un paso más hacia adelante. En velocidad. Ahora uno se preguntará, ¿y por qué tanta velocidad? O sea, ¿de verdad es tan necesario tanta velocidad? Hay muchas aplicaciones que no necesitan tanta velocidad, pero hay aplicaciones que sí han necesitado mucha velocidad. Entonces, hoy en día, el uso natural que se le ha estado dando a los tensor cores es principalmente inteligencia artificial. Y eso tiene que ver mucho con las operaciones matriciales que hay debajo en el entrenamiento e inferencia de las redes neuronales. Sobre todo, aquí hay un beneficio cuando se trata de redes neuronales profundos. Entonces, ya sea para hacer visión computacional, como lo vemos acá, o para hacer aumento de resolución en videojuegos, simulación de proteínas, reinforced learning que hay acá, enseñándole a correr a un humanoide, o las noticias que salieron unos años atrás cuando se derrotó al campeón mundial de Go con AlphaGo, y procesamiento de lenguaje natural. Son algunos ejemplos que están siendo muy importantes hoy en día, y tienen mucha relevancia e impacto en distintas aplicaciones. Y todas estas aplicaciones se pueden beneficiar de lo que acabo de contarles, de lo que es el cómputo aseverado en GPU. Ahora, curiosamente, la charla de hoy no se trata de ninguno de estos temas, de estos seis que hay acá. Cada uno de estos temas son súper complejos, por sí solo. Pero la pregunta que se hace en esta charla es justamente la contraria, es, ¿puede el cómputo no basado en inteligencia artificial también beneficiarse de los tensor cores? Esa es la pregunta que dio origen a este proyecto de investigación, que es en el que se han marcado las investigaciones que les voy a contar ahora a continuación. Entonces, podríamos nosotros sacar provecho de acelerar en este paso adicional que les mencioné, aplicaciones tradicionales, problemas científicos tradicionales, etc. Y este proyecto ya ha podido contestar esa pregunta para algunos casos, que son bastante generales, como para decir que una familia de problemas sí se puede beneficiar, y eso es súper bueno. Entonces, de hecho, vamos a partir con la primera, que es la más general de todas, y es la pregunta de, en el fondo, bueno, ahora vamos a entrar en las investigaciones en particular. Y la primera de todas, entonces, sería lograr esta superelemental, tal cual como ustedes la ven. Si tuviéramos que sumar n números, podríamos hacerlo de forma acelerada, súper acelerada con Tenso Score. Y esa investigación se hizo alrededor del 2018-2019, y un poco del 2017. Y la idea, entonces, era el desafío, era cómo nosotros representamos lo que es sumar, el acto de sumar, en productos de matrices. Entonces, surgió la idea, y surgió la idea en base a utilizar una matriz, una matriz de puros unos, como una de los operandos, y la otra matriz como la matriz de los elementos, a sumar. Entonces, si la matriz es de M por M, nosotros empezamos a construir un mecanismo donde podemos sumar M cuadrado número, utilizando dos productos de matriz. Entonces, ¿cómo se relacionan estos dos productos? El primero recibe los datos originales, y multiplica por una matriz de 1, y ese resultado que queda acá son sumas parciales. Lo que se hace después, a continuación, es que este resultado se toma como input, y ahora cambia el orden del producto, ahora la matriz de 1 va a la derecha, y por hacer este cambio, ustedes saben que cambiar el orden de los operandos en productos matrices tiene su implicancia, provocamos la sumatoria completa de todos los elementos originales, y ese resultado queda replicado en todos los elementos de la matriz. Así que basta con rescatar uno de esos, y está el resultado. Entonces, sumado a eso, después se encontró una idea de encadenar estas operaciones, cosa de que, en el fondo, para calcular valores que, tamaños de problema que son mucho mayores a un m cuadrado dado, algo que requiere muchas veces hacer eso, se podrían encadenar las operaciones como para lograr en el régimen de alto R, que esto terminara costando en el fondo como una operación de matrices por conjunto de m cuadrado dado. Pero eso tiene un punto de equilibrio, porque mientras más encadenamiento hacemos, más secuencialidad introducimos. Entonces, hay una balanza donde hay que encontrar el equilibrio. Y nosotros hicimos un análisis asintótico, donde encontramos un óptimo oculto en esta expresión de acá, la 25, que está en la expresión de aceleración. Entonces, ¿qué tan rápido va a andar el programa? ¿Qué tan rápido va a andar la sumatoria? Dependiendo del valor de R que escojamos, del largo del encadenamiento. Para que se entienda esto, si nosotros hacemos encadenamiento con R igual a 1, volvemos a la idea inicial, que ya es novedosa, pero con R genérico resulta más novedosa aún. Entonces, después del último nivel, era simplemente hacer esto para un N grande. O sea, ¿cómo era el esquema para un N grande? Y simplemente se va tomando por partes y estas partes después se van sumando como un árbol invertido. Vean como que acá abajo está la raíz, que es el resultado de todas las sumas, de todos los millones de números que podrían haber. Bueno, los resultados experimentales confirmaron que alrededor de R igual a 4 estaba el mejor rendimiento del algoritmo, que es el menor tiempo acá. Entonces, el menor tiempo se logró alrededor de R igual a 4. Y además, con esta gráfica se puede observar un comportamiento como un poco de diente de sierra en relación al explorar R en el fondo. Igual es interesante. Y bueno, por último en este tema, se logró también, por supuesto, reportar el rendimiento, que fue súper bueno, que es la curva verde, comparada con curva azul, que era un estado del arte, y curva negra, que era otra versión de referencia, y curva roja, es una versión hecha en CPU, lo mejor posible. Lo mejor posible en paralelo y todo, multicore, y ahí se ven las diferencias notorias. Y la diferencia entre verde y azul es mucho más que la diferencia que vemos acá en altura, porque el verde, la curva verde, que es el algoritmo propuesto, está logrando solucionar el problema en un nivel de precisión de 32 bits, mientras que el azul era el estado del arte solucionando el problema en 16 bits. Cuando uno baja de bits, aumenta el rendimiento. Entonces, nosotros estábamos siendo generosos con el azul en el fondo, dejando lo que funciona en 16 bits, y aún así, quedó por debajo. Así que, bueno, esto, por supuesto que, después se procedió a publicar, el tema, el tema fue de bastante importancia, porque, de hecho, los hechos lo comprobaron, hubo que entrar en una carrera, un poco ahí, estas carreras de quién publica, ojalá, o sea, publicar, cuando uno encuentra esos resultados, después hay una carrera por publicar eso, porque en ese tiempo, uno tiene como el susto de que, de que alguien se le ocurre y lo publique más rápido. Entonces, y eso podría llegar a, no sé, en peor de los casos, podría significar que a uno le digan, no, esto ya está publicado, o sea, jodiste. Entonces, pues eso es lo que uno quiere, bueno, y ahí, este autor, hizo prácticamente la misma idea, la misma idea, pero, no llegó a la parte de los encadenamientos, y eso fue una, un plus súper bueno, que le agregamos, y lo otro es que, afortunadamente, nosotros publicamos rápidamente un artículo teórico de la idea, en el 2018, y ese artículo teórico tiene, tiene entonces un timbre, que data de una fecha previa a la de estos autores, y después nos dimos el tiempo más extendido, de publicar, en el fondo, en el trabajo, con los gráficos, experimentales, y todo el trabajo extendido en sí. Entonces, fue una experiencia que igual, entregó vivencias nuevas, por este lado, más como de la vida del investigador. la segunda investigación que quiero contar, yo tomé solamente, me enfoqué más en los resultados, ok, aquí, bueno, si ven el nombre, de repente, de algún estudiante, ok, es porque, yo he tomado, esta es una presentación, esto es como un derivado, de una presentación que, que hicimos entre todos, entonces, los nombres ayudan mucho, a identificar, quién está asociado, a la investigación. Entonces, en la anterior estaba mi alumno, Roberto Carrasco, en esta está asociado, Felipe, que viene después, y, y este tema tiene que ver con, con, con hacer, que la GPU funcione más rápido, y más eficientemente, en un tipo de problemas, donde, donde puede caer, en la ineficiencia. Me pueden surgir ciertas ineficiencias, que son, al inicio, parecen rebuscadas, pero cuando uno ve, la potencial mejora, que puede lograr, realmente uno dice, claro, valió la pena investigar en él. Entonces, la, la pregunta aquí, en el fondo, es, cómo poder, procesar fractales, que vienen empotrados, en, en matrices. Limitémonos al caso bidimensional, y, y hagámonos la pregunta, de cómo poder, procesar fractales, donde parte, de las celdas, de la matriz, eh, indican el fractal, y las otras celdas, de la matriz, son como espacios en blanco, como espacios inutilizados, solamente para poder, respetar la geometría del fractal, se construye, este espacio, eh, embedding space, que le llaman en inglés, ¿no? Entonces, eh, la, la motivación de aquí, es que, ojalá, se pueda encontrar un método, que, que sea mejor, que hacerlo fuerza bruta, fuerza bruta, significa, simplemente tirar, muchos, muchos cómputos en paralelo, en toda la matriz, y después filtrar, nomás, filtrar en tiempo de ejecución, pero ese filtrado, en tiempo de ejecución, por supuesto, que tiene un costo, el puro hecho de decir, si un, si un, una celda tiene que calcular, o no tiene que calcular, ya es un costo, que hay que pagar, entonces, la, la idea acá es, podemos evitar ese costo, y simplemente, construir, construir un conjunto, de trabajadores, que van a ir directo, a los espacios útiles, y, bueno, y efectivamente, eso se logró, se logró, representando, una función de mapeo, que definimos, pero ya, ya no como cómputo genérico, sino que como operación, tensor core, entonces definimos, en el fondo, estas sumatorias, estas sumatorias en X, sumatorias en Y, que son, las sumatorias claves, para lograr mapear, este espacio, de esta manera, comprimido, podemos llamarlo, expresarlo, en un producto de A por B, ok, donde, cada, fusión de términos, me refiero a fusión, con el 2 de la 1, con el tau 1, 2 de la 1, con el tau 2, así, esos producen, los términos, delta, que hay acá, ok, y efectivamente, así se resuelve, la sumatoria, de manera acelerada, y, y eso provocó, un speed up, de 40%, prácticamente gratuito, para el usuario final, por el puro hecho, de estar ocupando, los tensos, y, y eso, invitó, a una nueva investigación, que, que busca ahora, hacerse la pregunta, si, si uno pudo llegar, desde aquí, hasta allá, sería posible, ahora, ir de acá, de vuelta, hacia atrás, en fondo, sería posible, calcular, una inversa, de esta lambda, y eso, le va a contar Felipe, en mayor detalle, que ha sido, una de las últimas cosas, que, investigaciones, que se han logrado, bueno, lo que les conté, hasta ahora, igual, lo pudimos, compartir, con la comunidad científica, y, 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 este artículo, fue súper bien recibido, eso quiero destacar, fue súper bien recibido, por los revisores, eso a veces, eso se agradece mucho, porque, bueno, para todo aquel, que esté tratando de publicar, uno sabe, lo, a veces, las luchas que hay, con los revisores, y, que a uno le digan al tiro, como bien recibido, es algo que uno destaca, porque no pasa todos los días, ¿cierto? Entonces uno queda, queda muy contento, y aliviado también, de todo el tiempo que se va a ahorrar. Y aquí, para terminar, la parte de investigación, simplemente quiero mencionar, que hay, trabajos en curso, donde, donde todavía, no correspondería, mostrar resultados, porque están en pleno curso, pero una de esas, es trabajar con volonoi dinámico, entonces, generar el diagrama de volonoi, que es una estructura geométrica famosa, famosa, porque tiene muchas aplicaciones, por temas de tiempo, me voy a ahorrar, decir, listar aplicaciones, pero, tiene que ver con, con el sentido de regiones, y la pertenencia de esas regiones, a qué punto, ¿ok? Que tiene muchas utilidades, y también representa fenómenos de la naturaleza, entonces la idea es, ahora, ¿qué pasa si esto se mueve? Si es dinámico, en cada instante de tiempo, estos puntos se están moviendo, desapareciendo, o apareciendo, y hay un desafío mayor, es como estudiar el problema, en una dificultad mayor, ¿ok? Y tenemos algunos avances, bueno, el objetivo, por supuesto, es lograr simular esto, en tiempo real, utilizando Tensor Cores, existe un algoritmo base, que se ha implementado, que es el Jump Flowing Algorithm, que es del estado del arte, entonces, la idea sería, adaptar este algoritmo, como para que pueda sacar provecho, de que en un ambiente dinámico, no necesariamente habría que calcular todo de nuevo, en cada instante de tiempo, o sea, esas son las ganas, que se tienen en el fondo, con las que uno parte haciendo esto, que es, ojalá podamos calcular un delta, y ese delta, está en función de la cantidad de cambio que hubo, ¿cierto? Y no simplemente en hacer todo de nuevo, todo es cero. Bueno, hay otra investigación, que está en curso, que es, estas están todas, bastante en la misma lógica, entonces, ahora sería, simular autómatas celulares, que es otro modelo, de simulación, modelo de interacción, mejor dicho, un sistema dinámico, que también tiene hartas aplicaciones, y, y el objetivo aquí sería, poder simular estos autómatas celulares, a gran escala, ¿ok? que se vuelven muy lentos para el computador ahí, entonces, acelerarlo por tensor core, para que pueda volver a, para que podamos en fondo, empujar un poco más la barrera, de lo que es tiempo real, hasta qué tamaño de problema, se podría seguir haciendo en tiempo real, y, y nuevamente, eh, eh, se implementó, eh, hace unos meses atrás, se había implementado una primera versión, que, que, que no andaba del todo bien, como daban nuestros resultados teóricos, ¿ok? Pero hace poco, eh, Roberto, que es el quien está a cargo de, digamos, de, de, de llevar esta investigación, uno de, de los estudiantes que mostramos en el grupo, eh, ha tenido reportes hace muy poquito, que, que ya empezamos a tener una aceleración favorable, que significa mayor a uno, y todavía queda el trabajo por hacer, entonces, se ve prometedor, eh, poder llegar a resultados experimentales, que reflejen los resultados teóricos que teníamos, que podían ser, como mínimo, dos por, de aceleración, en el fondo, el doble de rápido, vamos a ver si llegamos a eso, ya, bueno, aquí, estos son, yo, yo les pido disculpas chicos, si los cambios de temas son muy bruscos, ya, pero así, eso es como los temas que estamos tocando, y por eso no estoy entrando en profundidad en ninguno, este es otro tema, que tiene que ver con la dificultad que existe en las tarjetas gráficas, como ven, yo hablo acá rato de dificultad, ya, y es porque cuando uno programa en algo que ofrece mucho rendimiento, también hay muchas restricciones, ok, entonces, eh, en la GPU pasa esto, y, y acá una de las restricciones en GPU, o, o de la, uno de los comportamientos que son ineficientes en la GPU, por naturaleza, es el manejo de memoria dinámica, ok, que es complejo, difícil, y cuando se logra, no es fácil hacerlo eficiente, ya, y menos aún hacerlo general, entonces, esta es otra, otra investigación, la que está Enzo Meneses, trabajando, y, y, esta lleva muy poco tiempo, pero ya se han hecho avances interesantes, entonces la idea es que, que, aproaches que ya, ya existen en la literatura, como, como, reservar una cantidad de memoria, eh, grande, muy grande, y empezar a ocuparla nomás, aunque quede todo esparramado, y aunque quede con espacios en blanco, sabemos que es muy rápido, pero es ineficiente, en el sentido de que es sparse, y mucha memoria, ¿cierto? Y, y, y otro approach, que sería como, como hacerlo todo compacto, eficientemente, desde el punto de vista de la memoria, y la compactación, eh, se vuelve lento, ok, y, y este problema, en realidad, al ser tan general, eh, también, eh, ha participado mi colega Héctor, que creo que está acá, y, y Héctor, de hecho, estamos investigando con Héctor, entonces, en ideas nuevas, ya, con Enzo, Héctor, y yo, en ideas nuevas, bueno, y de hecho, algunos colegas de la Universidad de Chile, están súper interesados en aplicaciones geométricas, para poder llevar esto a, a resultados positivos, para, para poder tener una especie de, de modelo de programación, extendido, en el que podamos proveer esta, proveer esta herramienta, y, y de ahí en adelante, quien quiera utilizarla, eh, pudiese simplemente, eh, utilizar la herramienta, y no tener que pasar por, por, por reinventar la rueda, como lo estamos haciendo nosotros, o sea, ese es el objetivo de esta investigación, ok, entonces, se trata de buscar algo que pueda, de cierta manera, sacrificar un poco, pero no tanto, en, en estos aspectos, de memoria, compactación, y velocidad. Y para terminar, simplemente decir que, nuestro, todos nuestros resultados, igual, le estamos dando un, un visto energético, de eficiencia energética, eh, con, con Carlos Chongfield, está a cargo de esta, y, y estamos, formalizando, lo que siempre se ha creído, que es, que la GPU, es, más, eficiente energéticamente, que la CPU, pero también, aprovechando este proyecto, vamos a ver, si acaso, el uso de Tensor Core, es, otro paso en la eficiencia, o no necesariamente, ok, entonces, si bien, fue un paso, adelante, en la velocidad, ahora ver si es un paso, también, si eso vino acompañado, de un paso en eficiencia energética, las hipótesis nuestras, son que sí, ya, pero estamos, actualmente, sacando estos resultados, y, y estos resultados, en realidad, pueden acompañar, a todos los otros, que hemos sacado, entonces igual, es súper interesante. Bueno, esta es la, esta fue la presentación, la presentación de, no sé cuánto tiempo llevo, a ver, Matiu, si no veo la hora aquí, 20, 20, así que, super. Ya, vale, eso fue todo, y yo creo que, simplemente terminar que, para no alargar tanto, que tenemos el supercomputador, y, y el supercomputador, tiene que ver con hacer cálculo en GPU, ok, la idea, entonces, es que, el supercomputador, no, no es que sea como de nosotros, el grupo temporal, sino que, es básicamente, nosotros lo gestionamos, para que todos lo podamos usar, y podamos investigar, y, y, mejorar nuestros resultados, ya sea en el ámbito que sea, ¿vale? Así que, si hay más preguntas sobre el supercomputador, ahí podemos, podemos mostrar algunas imágenes, podemos quedar hasta acá. Sí. Muchas gracias, Cristóbal, y, justamente, bueno, invito a la gente que tiene, preguntas o comentarios, pueden dejar un, un, un mensaje en el chat, como yo, por ejemplo, decir yo en el chat, y les doy a Parabá, para, para hacer su pregunta. Vale. Si quedo atento a consulta, también puede ser sobre el, si tienen consulta al Patacón, igual, por supuesto. De manera general, Cristóbal, ¿cómo, porque veo que este año, es el último año del, de tu proyecto Fundesit? ¿Cómo, cómo te imaginas seguir, en los próximos años? Yo veo que hay, hay muchas oportunidades de investigación, en, en, en este tema de, de, mejorar algoritmos, o adaptar algoritmos, a computación en GPU, pero tal vez tienes una idea más precisa, hacia dónde quieres ir, en los próximos años. Sí, o sea, que es súper buena pregunta, porque es la pregunta que me he estado haciendo este año, harto, ya que hay que postular a, bueno, hay que postular a Fundes Irregular este año, y, y hay que tener las ideas súper claras. Sí o sí, o sea, como respuesta inmediata a lo que pregunta, sí o sí, hay que aprovechar todo lo que se ha hecho. Entonces, yo creo que tiene que ser una, 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 una continuación, una continuación de, de las bases de estos resultados, y, y llevar esto quizás a un ámbito, eh, incorporarle un, un, una componente, eh, nueva de, 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 de ideas, de preguntas nuevas de investigación, que se pueden apoyar quizás de, de las, de las últimas, eh, de los últimos avances tecnológicos, ok, acompañado, bueno, lo de la eficiencia energética, lo que menciona Daniel, que aquí tengo el chat abierto, por supuesto que, que hoy en día es mucho más relevante que hace de años atrás, es otra cosa importante, ya, y, y de hecho, de, de hecho hay proyectos que a veces dicen, ya no quiero un algoritmo, ya no quiero el algoritmo más rápido, sino que ahora quiero el algoritmo más eficientemente energético, y eso es un tema súper importante, eh, y lo otro, es que, así como esta charla habló de Tensor Cores, ahora hay, otros tipos de núcleos que están siendo insertados también, como el Ray Tracing Core, y por ahí también yo tengo unas ideas, que en el fondo es hacer una unificación, de, de todos los tipos de recursos que hay, y, y unificar todo, como para que hayan soluciones que, que saquen provecho de cada cosa, porque los Tensor Cores no pueden cargarse de todos los problemas, entonces si, si mezclamos, probablemente podamos abarcar soluciones más interesantes. Héctor tenía una pregunta. Sí, eh, bueno, hola a todos, eh, más que nada, primero, eh, dar la gracia a Cristóbal por la presentación, eh, y, siento que, hay pocas preguntas, porque, como fue una introducción a tantos temas, eh, uno podría preguntar de muchas cosas, pero, creo que, eh, quería destacar, que, que, bueno, acá Cristóbal se está convirtiendo en un, en un investigador, con un grupo, eh, sólido, y ya reconocido, reconocido, y ya no solamente en Chile, así que, eh, tenemos un muy buen investigador acá en el departamento, quería resaltar eso, estoy seguro que le va a ir súper bien en, en su postulación al, al, al proyecto regular, y, y ahora la idea es que ojalá entre todos, tratemos de aprovechar esto, porque, bueno, Cristóbal también estuvo al mando de, del proyecto Fondex, y sabemos que tenemos el Patagón, y el Patagón, tiene una gran capacidad de cómputo, no solamente en GPU, sino que también en, en CPU, y la duda que tenía yo también del Patagón, que te aprovecho de preguntar, Cristóbal, es si lo de Ray Tracing, también lo incluye, o solamente de Tensor Core, la, la GPU que trae. Bueno, ya, sí, gracias Héctor por el apoyo, como siempre, eh, de vuelta también, las mismas palabras, mira, con respecto a la pregunta, eh, no, sabes que no trae, curiosamente no trae Tensor Core, eh, quizás por un tema de la época, pero, pero no, o sea, así como la respuesta definitiva es, es no trae Tensor Core, y, ¿Tensor Core o Ray Tracing Core? Eh, sí, disculpa, disculpa, no trae Ray Tracing Core, disculpe la confusión, en lo que, Héctor, sí, Héctor preguntaba si trae Ray Tracing Core, que es otro núcleo, eh, y solamente trae, Tensor Core, ahí sí, sí, y, por lo tanto, todo lo, todo lo que se explicó aquí, o sea, toda la motivación de que los Tensor Core son rápidos, etcétera, etcétera, inteligencia artificial, todo, eh, se puede sacar provecho en el Patagón, pero los otros tipos de núcleos, que Héctor se refería a que era el Ray Tracing Core, lamentablemente no está en el Patagón, pero podría estarlo en futuros nodos que lleguen al Patagón, porque el Patagón está basado en varios nodos de cómputo, así que, por ahora no, pero en el futuro, muy posible que sí. Genial, gracias. Hay una consulta en el chat de Sebastián Pacheco, que pregunta si faltan o sobran algoritmos, o tipos de simulación, que adaptar a los Tensor Cores. Sí, buena pregunta. En realidad, es como, es como, uno pasa por las dos sensaciones, cuando uno trabaja en esto, uno siente a veces que sobran, y al rato siente que faltan, es súper extraño, pero, pero al final, al final de la historia, yo creo que, eh, hay muchos algoritmos todavía que se pueden adaptar, muchos, lo que pasa es que, a veces uno encuentra, ya, como para ejemplificar, un poco, a veces uno encuentra un algoritmo, en particular, como muy particular, pero a veces se da cuenta que uno extrae, la esencia del algoritmo, y la adapta, y, y al adaptarla, ya no solucionó un algoritmo, o una aplicación en específico, ¿cierto? Sino que ahora, mejoró varias aplicaciones, ¿cierto? Entonces, que ese esfuerzo valga para más de una aplicación, es lo que uno trata de hacer, y, 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 idealmente que el algoritmo sea como basal, en el sentido como, como el algoritmo por definiciones, que todavía no está ligado en particular a ninguna aplicación, ¿cierto? Así que, en general hay hartos, hay hartos todavía que se pueden seguir, eh, elaborando. Hay una pregunta de Alan Molina en el chat, que pregunta, ¿qué es el Patagón? Y si puedes explicarlo un poco. Sí, el Patagón, eh, el Patagón todavía, bueno, yo entiendo por qué salen preguntas de ese tipo, porque el Patagón estaba en una fase beta, donde todavía no ha tenido el, el anuncio, con bombo y platillo, ¿ok? Solo bombo nomás, faltan los platillos todavía. Entonces, el Patagón, que ustedes entran a la página, patagon.watch.cl, eh, es el supercomputador de la Universidad Austral, el actual supercomputador de la Universidad Austral de Chile, donde ustedes, ahí pueden tener acceso a las noticias, pueden tener acceso a las especificaciones técnicas, eh, los proyectos de investigación, y estadísticas en vivo, y este supercomputador, la idea es que se pueda usar para impulsar la investigación, ¿ok? Y los trabajos de tesis, los trabajos de, de proyectos, proyectos que tengan que ver con, con cómputo acelerado, eh, para toda la universidad, incluso otras universidades y otras instituciones. Y este, este supercomputador está basado en tarjetas gráficas, por lo tanto, eh, es, es como la, es como una máquina, eh, que está, eh, fue explicada con esta charla, esta máquina al fondo, al explicar los tensor cores, es una de las cosas que tiene, pero por supuesto que no está limitado eso, o sea, su mejor caso sería ese, pero como decía Héctor, es una máquina que puede recibir trabajos para CPU, trabajos tradicionales, trabajos tradicionales GPU, ¿ok? Y los que menciono hoy día. ¿Cómo, eh, quizá la, solamente agregar que, como uno, o sea, como un, si uno quiere usar la que hace, eh, por ahora tienen que contactarme, ¿ok? pero cuando se, cuando se dé el anuncio oficial, que va a ser en muy poco tiempo, eh, va a haber acá en la página, eh, un tab, que ahí va a ser, eh, no sé, cómo solicitar uso, y va a estar todo explicado muy claramente, ¿ya? Perfecto, muchas gracias, Cristóbal, eh, les propongo pasar a la, a la segunda charla, la charla de Felipe, y eventualmente al final, en todo caso, como son temas muy similares del mismo equipo, Cristóbal podrá responder a, si hay otras preguntas sobre, el Patagón, o la investigación en su equipo en general, así que muchas gracias nuevamente, Cristóbal. Ya, muchas gracias a todos también. Ya, ahora voy a, darte la palabra, Felipe, creo que no puedes compartir tu pantalla, ¿cierto, Felipe? Sí, todavía no puedo. Un segundo. Ahora deberías poder. Sí, ahora soy admin. Ya, a ver. Entonces, solamente para contextualizar un poco, Felipe está terminando su magisteria en informática, le queda un semestre, si no me equivoco, entonces, va a presentar su tema de investigación, resultados preliminares, entonces, puede ser que el trabajo no esté totalmente terminado, pero la idea de estos seminarios es también poder recibir feedback, que si aún se notan algunas cosas que mejorar justamente bien viniendo los comentarios, o hacer preguntas que él podría recibir si eventualmente va a presentar su trabajo en conferencia o lo que sea. Así que, bueno, te doy la palabra, Felipe. Sí, claro, o sea, igual si hay preguntas de cosas que no quedaron muy claras, también no. Bueno, hola a todos, gracias por estar aquí y escucharme hablar sobre lo que ha sido mi trabajo de título de magister en estos últimos meses, el cual tiene como título, Formulación y aceleración de lambda menos uno, una ecuación de mapeo de hilos de GPU para fractales 2D empotrados. Yo soy Felipe Quezada Sánchez y el profesor parrocinante es el doctor Cristóbal Navarra. ¿Se escucha bien, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, los contenidos, primero vamos, voy a comenzar contextualizando un poco lo que acabo de decir, lo que es el título, después un poco de la motivación, la formulación de esta función inversa, la utilidad, algunos pequeños resultados preliminares y cuál va a ser el trabajo futuro. De aquí a la titulación de magister. Entonces, el contexto. Existe una familia de fractales discretos, que son los fractales NBB, que son fractales que se componen por unidades discretas y que tienen asociada una función de transición. Entonces, estos fractales se dice que tienen un nivel de escala, una escala, y la escala va a dar el tamaño del fractal. Entonces, estos fractales para que, para pasar de un nivel de escala de uno a otro, por ejemplo, del nivel cero al nivel uno, tienen que aplicarse esta función de transición. Y esta función está bien definida como, como operaciones sobre el nivel anterior. Entonces, por ejemplo, para el triángulo de Sierpinski, que acá se ve un fractal de nivel alto ya, para pasar de un nivel a otro, lo que hay que hacer es tomar el nivel anterior, hacer dos réplicas, una ubicarla arriba y otra ubicarla al lado. Y así es como uno forma un triángulo de Sierpinski a medida que aumenta el nivel de escala. Entonces, aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, esta función de transición tiene dos restricciones. Una es que las réplicas que se crean no pueden traslabarse, no puede haber una encima de otra. Y la segunda es que no pueden ser rotadas también. Y así es como se crean estos fractales. ¿Ya? Ahora, comúnmente cuando uno utiliza una GPU, lo que hace es tomar este fractal, bueno, en realidad cuando uno trabaja con estos fractales, con el computador, en general, uno lo que hace es tomar este fractal y guardarlo en memoria de esta forma. En un espacio lo suficientemente grande como para abarcar el fractal completo. Entonces, si yo tengo este fractal aquí de nivel 4, este triángulo de Sierpinski, cuando yo lo procese utilizando un computador, lo voy a tener que guardar de esta forma en memoria. Y esto genera un problema porque se desperdicia harto espacio. Aquí los cuadritos blancos son espacios que se están desperdiciando. Y lo que es peor aún para una GPU, porque la GPU tiene una memoria limitada. Es mucho más limitada que la memoria de una CPU. Entonces, la GPU cuando trabaja con estos fractales, generalmente lo que hace es generar unidades de cómputo, que son este espacio P cuadrado, que estos se llaman hilos. ¿Ya? Hilos de una GPU. Esto no es memoria. ¿Ya? Esta es la memoria, el espacio de datos, de cuadrado. Entonces, si tenemos un fractal aquí de nivel 2, lo vamos a almacenar, así en memoria. Y la GPU vamos a generar suficientes hilos para cubrir toda la memoria y procesarlo. Entonces, aquí los hilos, hubieron hilos que cayeron fuera de los datos, y por lo tanto, no van a ser trabajo efectivo. En algún momento, este hilo se va a dar cuenta que no tiene ningún dato útil, entonces, va a terminar. Pero igual va a haber una penalización, porque yo creé un espacio de, yo preparé, preparé tanto, mucho cómputo, para el poco cómputo que en realidad se realizó. Entonces, ahí yo estoy perdiendo rendimiento. ¿Ya? Entonces, surge esta ecuación lambda, que esta fue parte del trabajo del paper que presentó Cristóbal hace un ratito. ¿Ya? Donde la ecuación lambda lo que hacía era, partía desde un espacio compacto, y que tenía la cantidad exacta de los elementos útiles de los datos. ¿Ya? Y partía con ese espacio compacto, y luego mandaba los hilos a trabajar. Entonces, no habían hilos que caían en espacios que no tenían datos. No habían hilos que caían afuera del fractal. ¿Ya? Entonces, uno se ahorraba tener que preparar tanto cómputo que no va a ser utilizado. Entonces, había una aceleración. ¿Ya? Entonces, aquí están los hilos de GPU correspondientes para cada fractal. Y aquí está el nivel. ¿Ya? Entonces, no sé, pues tengo un fractal de nivel 3, que va a ser, espérenme, ahí está, un fractal de nivel 3, que va a ser este de acá, y este va a ser el espacio de hilo, o sea, estos van a ser los hilos que se van a generar, que tienen exactamente la misma cantidad. Entonces, la ecuación lambda, básicamente, es un mapeo. desde este espacio compacto que se crea, hasta el fractal. ¿Ya? Aquí quiero dejar súper claro que, esto de acá no es memoria. Esto de acá son los, cómo se distribuyen los hilos de una GPU. ¿Ya? Esto de acá es la memoria. Entonces, lambda, obtuvo súper buenos resultados. De hecho, como se puede ver aquí, este es el speedup, que el speedup es una razón, cualquier speedup sobre uno, es favorable. ¿Ya? Básicamente es eso. Entonces, podemos ver que, para tamaños suficientemente grandes, como 2 elevado a 15, utilizar lambda, nos da un speedup de 70, o sea, que 70 veces más rápido. ¿Ya? Y este comportamiento, como se ve aquí, es creciente, a medida que aumenta n. ¿Ya? Entonces, por esa parte, lambda, es súper bacán. ¿Alguna aplicación, entonces, de acelerar? O alguna, sí, porque van a ser beneficiadas por haber acelerado, pueden ser, por ejemplo, la compresión de datos, o cualquier simulación que se puede hacer en dominios fractales. Como, por ejemplo, aquí hay una simulación de radiofrecuencia en una antena con forma fractal de Sierpinski, pero podría ser cualquier otro tipo de simulación PDEP. De diferencia, perdón, de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Entonces, eso es lambda. Ahora, aparecen los tensor core, porque, parte de lo que fue mi trabajo, o lo que fue mi trabajo, en realidad, de titulación del pregrado, fue acelerar esta función lambda con tensor core. Entonces, yo adapté el cálculo de lambda a una operación matricial. Como se ve acá. Y lo que obtuve fue un súper buen resultado. Además de haberse acelerado un 70%, un 70 por, yo alcancé con tensor core, alcanzamos un 40% de speedup adicional a eso. Ya, entonces los tensor core probaron ser súper útiles. Ya, entonces, lambda por sí tiene dos limitaciones. Una es que yo igual trabajo con el fractal empotrado, igual trabajo con el fractal guardado de esta manera en memoria. O sea, igual estoy perdiendo memoria. ¿Cierto? Lo que no pierdo son hilos, hilos de GPU. Pero memoria sí estoy perdiendo y la GPU es limitada en memoria. ¿Ya? Y el otro problema es que si yo quisiera trabajar con memoria compactada, igual que los hilos, si yo quisiera tomar este fractal, compactarlo así, comprimirlo y trabajar sobre este espacio no más, yo no puedo hacer aplicaciones que requieran comunicación con los vecinos. Porque, por ejemplo, yo quiero procesar este elemento de acá, del lado derecho, que está coloreado como rosa. Yo voy a saber que su coordenada correspondiente está de aquí. Perfecto, yo tengo su valor. Pero si yo quiero tomar, calcular algo sobre los vecinos, no voy a tener cómo volver y fijarme en este espacio comprimido dónde están los vecinos, porque los vecinos que están acá, arriba y abajo, no son los mismos que están acá. Entonces, esos dos problemas grandes tiene lambda. O sea, no son problemas, son limitantes. Entonces, de lo que se trata este trabajo es encontrar esta función lambda-1, que va a mapear desde el fractal hasta este espacio compacto. Y esto nos va a permitir poder trabajar con fractales de mucho mayor tamaño porque yo los voy a trabajar ahora compactados. Entonces, aquí podemos ver algunos datos del fractal cuando está empotrado, cuánta memoria ocupa. Y aquí, el fractal cuando está compactado, cuánta memoria ocupa. Entonces, podemos ver que uno crece con exponente cuadrado y el otro con 1.58. Y aquí abajo está el factor de compactación. Entonces, como se puede ver, el factor de compactación aumenta a medida que aumenta el nivel. Entonces, mientras más grande el fractal, más memoria voy a estar ahorrando. Y eso crece exponencial. De hecho, aquí está la gráfica, ya para que sea más gráfico, más visual. Este es el nivel del fractal. Por ejemplo, el fractal nivel 25 ya es casi 1.500 veces uno se ahorra en memoria. Ya, entonces, la formulación de lambda tiene un detalle que este lambda a la menos 1, este lambda inverso, se parece harto al lambda original porque toma como toma la compactación que hace el lambda. lo que hace el lambda original es compactar cada fractal, perdón, cada elemento del fractal guardarlo de una cierta manera. Entonces, la forma en que este lo hace la operación inversa es como está relacionado como se compacta, al orden en que está compactado. Ya, pero bueno. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha voz. Sí. ¿Se escuchó todo? Es que se me apagaron los audífonos. Sí, se escuchó todo. Ya. Ya, entonces, yo para calcular esta lambda inversa, que recuerden que va desde toma una coordenada del fractal para llevarla al espacio compacto, yo lo que voy a partir es con una coordenada xy del fractal y voy a tener una función auxiliar h que está definida de esta manera. Entonces, para calcular la inversa lo que se hace es una sumatoria bien fea acá, pero básicamente la intuición es que yo voy a ir viendo por niveles. Voy a partir con el primer nivel que este, si yo quiero transformar este dato de acá, que está en el 6,7, el que está rosado acá. Yo para encontrar su coordenada correspondiente en el espacio compacto voy a tomar el fractal más pequeño al que pertenece, que es este de aquí, este chiquitito, y voy a ver en cuál celda está. Entonces, está al lado del medio y según esta fórmula me voy a mover en 1 en x hacia el lado. Y después voy a ver en el nivel siguiente. Ahora voy a considerar solo este fractal de acá, que va en esta submatriz aquí de 4 por 4. Y en esta submatriz voy a fijarme en qué posición está. Está en la réplica de la derecha y ahí voy a volver a sumar y voy a quedar en el 2. Y así sucesivamente. Y así voy a encontrar la coordenada. Ya, si se fijan aquí se puede calcular lambda x y lambda y por separado. Y está este producto acá que es u más 1 módulo 2 y aquí está u módulo 2. Ya cumplen una función que es como un if matemático. Cuando u es par esto se hace 0 y lambda y no suma nada. Cuando u es par aquí esto se hace impar módulo 2 queda un 1 y esto se suma algo. Ya, entonces yo voy alternando, voy moviendo primero en x por ejemplo este es el 0,0 aquí en la esquina movamos en x movamos en y movamos en x y así voy a encontrar la coordenada. Bueno, volvemos entonces a la relación entre lambda y lambda a lo menos 1. La complejidad entonces de procesar esta función inversa es logaritmo 2 logaritmo 2 de n. ¿Ya? Y bueno, ahora podemos poner unas propiedades del lambda. Aquí tengo una pequeña demo donde está a la izquierda está el fractal empotrado en memoria y a la derecha está el espacio compacto. Entonces si yo paso un mouse por acá se me van a se me van a resaltar las regiones que son vecinas en el espacio del fractal y a la derecha las correspondientes en el espacio compacto. Entonces si vemos por ejemplo aquí este elemento de acá de la izquierda podemos ver que en el espacio compacto no es la misma vecindad. De hecho hay un vecino ahí que es el vecino de abajo que está bien lejos separado no están contiguos entonces no es trivial encontrar los vecinos cuando uno hace simulaciones o cualquier otro tipo de cálculo de cómputo. Ahora lambda o sea si lambda inverso tiene otra propiedad que si ustedes se fijan uno de los requisitos para calcular el lambda inverso era tener x e y y yo puedo poner cualquier x e y aún a uno que no pertenezca acá al fractal. Entonces no sé pues yo puedo meter este x de acá este elemento de acá porque tiene un x e y que se van de fractal. Igual me lo va a mapear a algo válido dentro. Déjenme borrarlo ahí. Por ejemplo este. Ya siempre cualquier combinación de x e y que yo le entregue me va a dar algo dentro de este espacio compacto. Ya y curiosamente no es al azar sigue un patrón. Si yo le doy cualquier elemento que está fuera de la región del fractal acá por la parte superior me lo va a mapear como si hubiera un fractal aquí invertido como si yo tomara este fractal de acá fijara un pin acá al medio y lo girara 90 grados perdón 180 180 grados y así me lo va a mapear de esa manera. Entonces el primer elemento de acá se quedaría acá y me marcaría el último porque esto también estaría invertido. Es una propiedad interesante de la función. La cosa es que tiene que haber algún podría ser un problema porque tiene que haber algún discriminador que me diga que un elemento pertenece al fractal así yo no mapeo cualquiera solo voy a mapear los azules porque los resultados van a ser válidos siempre y cuando yo mapee algún elemento aquí que pertenezca al fractal algún elemento azul. Si mapeo cualquier otra cosa como este nada me va a asegurar que va a ser algo válido va a ser algo con sentido. Eso bueno eso con respecto a la vecindad bueno y la utilidad de esta función inversa como vimos era compactar el fractal poder trabajar con fractales de menor tamaño cierto en memoria y la posibilidad de procesar fractales que debido a su tamaño serían imposibles de procesar utilizando la misma cantidad de memoria en una ejecución eso es importante porque yo por ejemplo podemos ver en este ejemplo de acá si yo tengo una GPU con 40 GB de memoria si yo utilizo el lambda original o un enfoque un enfoque de fuerza bruta solo voy a poder procesar hasta esta cantidad de elementos 129 millones en cambio si utilizo el lambda menos 1 para trabajar sobre el espacio compacto con la misma cantidad de memoria podría procesar hasta 31 mil millones de elementos entonces son 243 más o sea es un factor de 243 en la cantidad de elementos que se pueden procesar y es harta la diferencia y uno podría procesar esta cantidad de elementos con una GPU pero tendría que hacer hacer trabajo extra adicional que de por si es complicado como ir poniendo memoria a la GPU y sacándola y así sucesivamente pero igual tendría que estar la memoria disponible en CPU en RAM en algún momento bueno algunos resultados preliminares para esto se utilizó el supercomputador patagón de Lowatch que tiene 8 GPU en vida 100 de 40 GB y utiliza la arquitectura Ampere que es la última de NVIDIA que tiene los Tensor Core más avanzados ah pero no ocupa Tensor Core todavía olvídalo y como las pruebas que se hicieron fue una simulación de automata celular en el dominio del fractal y la simulación fue con las reglas del juego de la vida pero fractal edition entonces aquí yo lo que hice fue registrar los tiempos de ejecución de tres métodos está la curva azul que es el enfoque tradicional aquí BB por bounding box esta es fuerza bruta el amarillo es la lambda la del paper anterior y la roja es la que no interesa a nosotros que es la dice comp porque es la que hace la simulación en el espacio comprimido tanto la azul como la amarilla hacen la simulación en el espacio empotrado acá solo la roja trabaja en este espacio si ven aquí los tiempos de ejecución con un bloque de dos por dos de GPU la curva roja queda entre medio es el tiempo de trabajar en el espacio comprimido es menor que un enfoque de fuerza bruta que eso es bueno pero no es superior a lambda y eso era de esperarse porque lambda es una forma muy 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 eficiente de trabajar aparte una ecuación que está que es súper rápida sí eso el mismo comportamiento se ve cuando yo aumento el tamaño de bloque de la GPU pero llega un punto en el que el trabajar oye aquí no sale la leyenda pero trabajar en el espacio comprimido que es la curva roja se vuelve peor que hacer el enfoque fuerza bruta ya que algo que no 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 se espera que no es deseable ya y lo mismo pasa con los floques de 32 por 32 también el que estos son los floques más grandes que se pueden los resultados más de más interés son estos dos últimos los floques de 16 por 16 y los de 32 por 32 porque cuando uno trabaja en GPU generalmente utiliza estos tamaños o algo entre medio y aquí es justamente donde da donde el tiempo de ejecución es peor que el del fuerza bruta ya esos son los resultados preliminares sin embargo sin embargo el la gracia de lambda inverso no es no era acelerar el procesamiento sino era alcanzar tamaños mayores y eso es lo que muestra este gráfico de acá este gráfico abajo está n muestra muestra los tamaños que se alcanzaron a poder a procesar si se fijan la versión de bounding box y lambda quedan cortitos atrás en cambio la del la del espacio comprimido sigue hasta sigue tanto que deja la otra atrás chiquitas ya que eso es un un súper buen resultado y aquí tenemos el mismo gráfico pero con escala logarítmica para poder ver un poquito mejor es que esta era como para hacer bullying se puede ver un poco mejor la diferencia de los tamaños esos son los resultados como trabajo futuro tengo tenemos disminuir en la brecha entre el procesamiento del fractal compacto y el expandido es disminuir esta diferencia de tiempo y ojalá superarla ya y tenemos algunas ideas ahí en las que podemos trabajar ya y si no nos queda acelerar el procesamiento del lambda la menos uno con tensor cores al igual que como se hizo con el lambda original eso eso fue mi presentación gracias por escucharme si tienen preguntas o comentarios todo es bienvenido gracias Felipe por la presentación propongo al público dejar un comentario en el chat para que yo dejarle la palabra para hacer preguntas o comentar Cristóbal si mientras hay más preguntas solamente quería preguntarte Felipe si en en los gráficos el lambda está ejecutando modo normal o modo tensor core ah ya modo normal la versión tensor tensor core no ah ya si podría quedar más abajo la la curva amarilla vale si va a estar desafiante eso si Felipe podrías bueno yo no soy del área entonces me cuesta un poco más entender pero la podrías explicar por qué la versión roja compacta tiene por qué tiene menos buen resultado que el enfoque bonding box ya o sea bueno igual depende del tamaño del bloque depende de la configuración en estos tiene mejor resultado y acá claro no esto puede ser porque para yo poder calcular el 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 espacio los vecinos en realidad del elemento que quiero procesar tengo que mapearlos de vuelta al 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 espacio compacto entonces yo al aumentar el tamaño del bloque se me empiezan a generar bordes que tienen mayor cantidad de elementos y en los fordes es cuando yo tengo que hacer este este mapeo de vuelta la cosa es que a diferencia del lambda original como que todos los hilos de un bloque no pueden trabajar en conjunto para mapear para mapear los vecinos sino que tiene que hacerlo cada uno por separado y eso es un overhead no menor entonces cuando aumenta el tamaño del bloque hasta cierta cantidad el overhead se vuelve tal que ya empieza a deteriorar ese resultado aparte lo otro interesante es que estos tamaños de acá de 16x16 o de 32x32 como dije siempre son deseables para un para la GPU uno utiliza generalmente estos tamaños porque son porque tiene los mejores resultados porque se alcanza la máxima concurrencia entonces el enfoque bounding box se beneficia harto de eso entonces son una combinación de cosas pero uno de los factores es que el bounding box mejora harto con estos resultados entonces no es tanto que empeore el rojo sino que es que el azul mejora harto ok ok gracias Héctor tenía comentarios o preguntas sí hola gracias Felipe por la presentación se ve súper buena también el trabajo en esa simulación que tiene Felipe de mapeo de un espacio al otro que me estaba mostrando recién esta sí en esa tú hablaste en principio de un posible problema cuando tú mapeas de izquierda a derecha de una celda desocupada que igual te mapeaban sí cierto a un algo pero bueno hay dos cositas eso sí eso es lambda no es lambda a la menos uno ¿cierto? de izquierda a derecha de izquierda a derecha es lambda a la menos uno sí ya entonces bueno mira lo que se hace se suele hacer en compresión es como antes de buscar una solución más sofisticada es como decirlo por la solución parche que se usa o por fuerza bruta es que tú tienes la matriz de la izquierda y tiene de lado M por decirlo así entonces lo que se hace es simplemente invertir M cuadrado bits entonces tú dejas en cero los que son blancos y dejas en uno los que están en azul y entonces antes de mapear tú simplemente chequeas el bit pero obviamente eso incluye M cuadrado bits ahí se dale te lo comentaba por si sí sí es una buena solución actualmente tenemos la fortuna de que el triángulo Sertinski esa matriz que acabas de decir se puede generar como proceduralmente para el triángulo Sertinski entonces yo puedo en la ejecución hacer esa comprobación rápida una comprobación al nivel de bit de si pertenece o no sí pero en caso de que no tuviera esa herramienta yo tendría que usar justamente esa matriz ya pero ese cálculo te sale tiempo constante sí sí si está así está genial sí el tiempo constante ya eso ya pues gracias vale no sé si hay otras preguntas en el Gabriela pregunta en el chat o comentario Gabriela pregunta en el chat la función lambda 1 es para todo tipo de fractales es para todo tipo de fractales de esta familia NBB fractales discretos NBB sí ok ah sí eso es otro detalle importante que me acordé que claro esta versión de la ecuación es solo para el Sierpinski sí tiene por ejemplo este 3 que está acá es específico solo para el Sierpinski pero parte del trabajo futuro que tampoco lo noté ahí es generalizar esta ecuación para cualquier otro fractal NBB sí pero hay 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 como un camino hacia ese objetivo ya ya recorrido no es tan difícil llegar y sería muy difícil llegar a a generalizar a todo tipo de fractal supongo ah para todo tipo de fractal claro sí 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 algo interesante sería ver alguna forma combinar cualquier de estos de estos fractales en distintos niveles para llegar a formas arbitrarias o algo similar eso sería como un santo grial ok Gabriel y ahí por qué por qué dices por qué a qué te referías con eso creo que se refiere a por qué solo NBB y por qué solo NBB en fondo ah porque ah bueno porque la función LAMBDA está definida solo por fractales NBB y esta es la inversa de eso así que también pero además estos eso como que la forma de construcción de estos fractales da la facilidad como habilita que uno pueda encontrar estas funciones de mapeo que son estas transiciones que no permiten traslapación o rotación entonces se usa esa misma intuición de pasar de un nivel a otro para hacer estos mapeos si Felipe si puedes ir a la ecuación de H bueno donde tenías H creo si solo agregar que eso se ve reflejado harto en la misma ecuación porque ustedes ven que el mapeo solamente se está logrando por lo que se asumía de los NBB que solamente se va a lograr con sumas o traslaciones en X y en Y entonces justamente como el supuesto establecido para los NBB bueno otra cosa que agregar que los NBB es un conjunto bien grande son todas las posibles combinaciones que se pueden formar ahí entonces Felipe mostró solo unos ejemplos si de hecho uno podría tomar uno acá y poner una flecha y poner lo que quiera acá y sería un fractal NBB mientras cumpla con esas dos fricciones no traslaparse y traslaciones exactamente sí vale Felipe en los en los meses que quedan del magister en en qué aspecto vas a enfocarte para asegurarte de poder terminar en los en los tiempos eso es la primera parte de la pregunta y la segunda parte de la pregunta es saber si bueno el magister en sí tiene por objetivo de acompañar a los estudiantes a a integrarse hacia eventualmente un programa de doctorado o una carrera profesional orientado hacia la investigación entonces mi pregunta es si con Cristobal han conversado un poco de cómo cómo vas a poder seguir más allá del magister este trabajo o eventualmente cambiar de trabajo pero cómo vas a realizar las competencias el conocimiento que desarrollaste hacia dónde vas a querer ir después el magister en el fondo es mi pregunta ya bueno respondiendo a la primera pregunta todo el marco de mi proyecto de lo que ha sido magister está relacionado al uso de tensor core para acelerar estas ecuaciones entonces ese es como la prioridad número uno utilizar tensor core y ver cómo se comportan estas estas ecuaciones también hay otra pendiente platente ahí que es otra ecuación que funciona para dominios con forma de simplex ya que son en realidad dominios triangulares perfecto y esa también hay que hay que ver cómo reacciona ante los tensor core claro pero eso es prioridad y bueno respondiendo a la segunda sí hemos conversado hartos sobre eso y eso esta conversación pero eventualmente han identificado equipos en Chile o en el mundo que que podían valorar mucho todas estas competencias que desarrollaste con Cristóbal y su equipo en los últimos años o sí sí hemos trabajado con de hecho estamos trabajando ahora con con algunos investigadores profesionales que utilizan en cosas que utilizan estas técnicas de HPC y todo esto no no sé si hay otras preguntas o comentarios y si no hay vamos a cerrar esta esta sesión de seminario agradeciendo nuevamente a Cristóbal y Felipe por su presentación la próxima semana de nuevo vamos a hablar vamos a seguir con esta misma temática vamos a a quedarnos en el equipo de Cristóbal son dos otros estudiantes que trabajan con Cristóbal que van a presentar un primer avance de su trabajo de de magister si recuerdo bien son Roberto Merita y Rodrigo Stevenson si no me equivoco así que les invito a estar atentos para el próximo seminario el próximo miércoles que tengan una buena tarde y nos vemos chau 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 a todos gracias chau hasta luego